Y de ahí va conectado hacia el plug Ya no tendríamos ningún problema, ya nada más habría que quitar el mute del canal Lo vamos a quitar y subir volumen, subir ganancia y se tiene que escuchar Ahí está, sale, haciendo esos pasos que les acabo de comentar Tiene que funcionar y escucharse Bueno, de aquí pasen a un video que tengo por ahí Que es de la mezcladora Beringer donde sí les comento Cómo funciona cada ecualizador de las mezcladoras, las salidas auxiliares y los efectos Vamos a ir un poquito más sintetizado este video para esta mezcladora Para nada más enseñarle ahora cómo activar el efecto Ya que tenemos nuestro amplificador con la salida Nuestro volumen de main mix en cero Tenemos el flat, el ecualizador Y pues el botón de all channel desactivado Pues ya es como se escucha, ¿estamos? Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a activar el efecto El efecto en esas mezcladoras muchos no lo saben activar, no lo saben usar Es fácil y se los voy a comentar cómo es Aquí en nuestra parte, en nuestra cámara de efecto Tenemos lo que se llama un To main mix Quiere decir que este Precisamente te está enviando El efecto A este main Y main Así que si tú no le das ganancia Aquí, nunca se va a escuchar el efecto Porque no estás mandando la cámara de efecto Aquí ¿Sale? Entonces necesitamos abrir Aquí Lo vamos a poner a la mitad como está ¿Sale? Después De ahí Pues tenemos Lo que es El selector de Qué tipo de efecto quieres En este caso tengo Seleccionado un delay Para que tratemos de escuchar Cómo suena O cómo es que si funcionó Se pudo activar Entonces Ya que tenemos El envío Hacia nuestro main Seleccionamos nuestro efecto Y Pues básicamente Le vamos A Activar El efecto En uno de nuestros canales Que en este caso Si nos damos cuenta Esta mezcladora dice Efect Int Ajá Y Efect Ex O sea El efecto uno Es externo Quiere decir eso Que tú le vas a poder colocar Un efecto externo No vas a estar usando El que tiene Esta mezcladora Así que Si nosotros le subimos A esta perilla Jamás Al uno Jamás nos va a dar El efecto Porque en realidad Nuestro efecto Está ruteado Al efect Dos In O sea Interno Sale Esto lo que tenemos que hacer es Lo que tenemos que hacer es Subir La ganancia Precisamente De nuestro efecto Interno Vamos a subirla Sale Y ahí Se tendría que escuchar Nuestro efecto Ok Ah Ahí está Ya se escucha Muy bien Se dan cuenta Como Prácticamente Funcionó Nuestro efecto Así de sencillo Ok Ahí ya no se escucha Ah Bueno Otra Otra situación Para nosotros Poder Que también Estas perillitas Funcionen Ajá De nuestro Efectos De por canal También tenemos que subirle A su maestro Tienen ganancia También Esta es la ganancia Del efecto Hacia la main Y para que Estos Y para que nos funcionen Estas perillas También tienen su ganancia Principal Que sería Este Efect 2 Y también este Hay que subirle Hay que subirle volumen La ganancia Para que puedan Funcionar Esto Entonces prácticamente Esta perilla De efectos Es la ganancia De nuestro Efecto Interno Si tú no lo subes No se va a escuchar Es como esta perilla Que tenemos aquí Que es la perilla De ganancia Principal De todas Las perillas De efecto 1 Si tú nunca La subes Nunca vas a escuchar Tu efecto Aunque tú le subas A tu perilla 1 Jamás Si esta está en 0 Vamos a verlo Aquí El ejemplo Vamos a bajarle Este a 0 Que es nuestra ganancia Principal En nuestro canal Tenemos abierto Nuestro efecto Y vamos a hablar Ok Ah No se escuchó nada Porque nuestra Perilla de Ganancia No está activada No tiene ganancia Principal Estas perillas Vamos a subirle Y Vamos a ver Que sucede Ok Ah Si Ah Muy bien Pasó un poquito Pero ahí está Ya se activó Ok Si Ah Y así es como Se activa El efecto En esta mezcladora Sale Este como les comentaba El ecualizador Pues es totalmente directo Esa si tú lo conectes Ya te está funcionando No hay un botón Que lo desactiva Lo active Si en tu mezcladora No funciona Pues quiere decir Que prácticamente Está Está descompuesto El El ecualizador Porque no hay Un botón Que la desactive O lo desactive Sale Se los comento Porque luego me preguntan Pues esas situaciones Y bueno Un Rápida Vista Este Tenemos la entrada XLR La entrada En plug Y los insertos Las inserciones Las inserciones Son para Poderle Meter Un efecto Específico A cada canal Sale Por ejemplo Puedes meter Un efecto Delay Ecualizador Maximizador Compresor Por canal Sale Para eso sirve Este inserto Tenemos lo que es La ganancia Tenemos nuestro Botón de corte De frecuencia A 100 hertz De ahí tenemos Auxiliar 1 Auxiliar 2 Que los vas a usar Para monitoreo Como les decía En los grupos Que ellos usan Bocinas en el escenario Tu le das Este Ganancia A esas bocinas Por canal Por eso lo tiene Por canal Porque a veces El cantante No quiere Monitor Pero al tecladista Si Entonces al tecladista Si le das Al cantante No Es por citar Un ejemplo Que normalmente Los cantantes Son los que requieren Por eso de afinación Entonces Este Para esto sirven Los auxiliares Después tenemos El efecto Externo El efecto interno Y de ahí viene Lo que es El ecualizador Paramétrico Que pues trae Agudos Medio Frecuencia del medio Y del bajo A veces los compañeros Dicen Oye Este Pues yo los voy a ecualizar ¿No? Y le mueven A la frecuencia Del medio Y ahí está Ahí está Se escucha bien Pero en realidad Si ellos mueven Este Sin haber movido Este Esta frecuencia No funciona Así ellos Le bajen Le suban Este Si están Aquí a la mitad En ceros Porque esto es cero A la mitad Este jamás les va a funcionar Así le muevan Le cierran ¿Qué quiero decir Con esto? Que Este De la frecuencia Del medio Depende de este ¿Cómo es esto? Este no tiene Una frecuencia Seleccionada Esa frecuencia Se la vas a seleccionar Con este Si nos damos cuenta Aquí dice High A ver si enfoca bien Ahí está Este dice High 12 kilohertz Este Esta perilla De agudo Si tiene Una frecuencia Seleccionada Que son los 12 kilohertz Ajá Y si nos damos cuenta Aquí No dice Nada más dice Mid Ajá Entonces Precisamente Para eso Esta perilla Para nosotros Seleccionar Que frecuencia Queremos O aumentar O disminuir Ajá Si tú Lo trabajas En cero Tú así Le muevas aquí A la Perilla de frecuencia No te va a trabajar No va a haber Ningún cambio Y muchos compañeros Están Pero muevele Y muévele Y pues Para ellos Según Ahí quedó Pero ni siquiera Hicieron Ninguna función Sale como tip Ahí aprendansela Entonces Por ejemplo Si yo le muevo aquí Hacia abajo Entonces voy a reducir La ganancia De la frecuencia Que estoy seleccionando Aquí Aquí tiene De 100 Hertz A A 8 Kilohertz Sale Esas son las frecuencias Que yo puedo seleccionar Para esta perilla Ya sea reducirla O aumentarla Sale Espero quede claro Y eso es en todas Las mezcladoras Amigos En todas las mezcladoras Que traen este tipo De función Así trabaja Y aquí tenemos Y aquí tenemos Lo del grave El low A 80 Hertz Sale Nuestro Paneo El mute Y el ruteo A uno O Uno Dos Tres Cuatro Subgrupos Y de ahí Tenemos El solo PF Que también Por ahí Hice un video O voy a hacer un video Ya no recuerdo Cómo funciona El PFL Tiene que ver mucho Con la ganancia Sale Entonces esto es algo Pues rápido Yo creo va a quedar En dos videos Amigos Entonces Para que Pues ahora sí que Chequen Y esta es pues La Maki SFX20 MK2 Que la MK1 Pues es muy parecida En sus funciones Y en realidad Pues esto es para Todas las Maki Cómo Cómo funcionan Entonces espero Haberles ayudado Si tienen alguna duda Déjenmelo en la caja De comentarios Y pues con mucho gusto Amigos Recuerden que no son Videos para profesionales Son para los que vamos Aprendiendo Y espero les sirva Sale Suscríbanse Y hasta luego